Khloe Kardashian creo que es la Kardashian que mejor me cae. Al momento de esta grabación tiene 35 años y es una celebridad de reality shows, influencer, modelo y mujer de negocios como sus hermanas. Sin mencionar que ahora también es la orgullosa mamá de True Thompson, la bebé que tuvo con su antiguo novio Tristan Thompson. Sí, Tristan, uno de los hombres más atacados de este año. Seguro se acuerdan. Chloé está a punto de llegar a 100 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación y por sus fotos podemos ver que está viviendo el sueño de cualquier persona. Mientras, luce glamurosa como siempre. Esta mujer tiene un patrimonio neto estimado de 40 millones de dólares, así es que aparentemente está solo detrás de su mamá Kris Jenner, en términos de riqueza. Así es que Chloé puede tener la casa que quiera y como seguramente se imaginan tiene una bonita mansión. Desde que empecé con los house tour, varias personas me pidieron que hiciera el de todas las Kardashian Jenner y después del video de Justin y Hailey Bieber me pidieron especialmente este house tour. Así es que justo la mansión de 7.2 millones de dólares de Khloe Kardashian en calabazas es lo que van a ver en este video. Además de que también hablaremos de sus antiguas casas como en donde vivió con Lamar Odom y la casa de Cleveland en donde vivía con su ex Tristan Thompson. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije este es el house tour de Khloe Kardashian. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. He hecho house tours de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Selena Gomez y Justin y Hailey Bieber que si no han visto por aquí les voy a dejar un link a esa playlist para que no se pierdan ninguno de esos house tours. Y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí empecemos con este house tour. Una cosa que deben de saber sobre las Kardashian Jenner es que básicamente son vecinas ya que todas tienen casas en la misma zona. La mayor parte de la familia ha comprado hermosas mansiones en un área de calabazas llamada Hidden Hills. Ahí es en donde Kim y Kanye tienen su hermosa mansión minimalista, Kris tiene su casa, Kylie tiene la mansión de sus sueños y algunas propiedades más y Khloe y Kourtney están justo al lado en una comunidad cerrada llamada The Oaks. La casa de Khloe es una de las mejores en mi opinión. Le pagó a Martin Lawrence Bollard, el mismo diseñador de interiores que han usado otros miembros de la familia. De hecho, se pueden ver detalles similares a la mansión de Kylie. Pero antes de entrar a la mansión actual de Khloe, demos un recorrido por sus casas anteriores. Obviamente, cuando vivía con su ex esposo Lamar Odom, tenía una casa bastante linda, pero la vendieron hace poco y actualmente está otra vez en el mercado por casi 4.9 millones de dólares. Por si alguno de ustedes la quiere comprar. Este lugar estaba en Tarzana, Los Ángeles y tiene casi 800 metros cuadrados con 6 dormitorios y 9 baños. Khloe y Lamar originalmente la tenían listada por 5.5 millones de dólares, pero el precio ha bajado. Muchas de las escenas de Keeping Up with the Kardashians se grabaron en esta casa, así como episodios de Khloe y Lamar. ¿Se acuerdan de esa serie? Esto es lo que pasa cuando se casan en 30 días. Quizá una buena comida. Este lugar era una finca cerrada en Mulholland Park y es la casa de ensueños de muchas parejas recién casadas. La piscina y el área exterior están preciosas, incluso había una puerta muy elegante y un camino de entrada enormes. El recibidor de esta casa es sumamente épico y el estilo de la escalera está muy interesante. Otras características de esta casa incluyen algunas agradables salas de estar principales, un bar súper genial, algunos vestidores masivos gigantes y por supuesto un cine en casa. Esta casa era increíble, pero ¿quién quiere quedarse con la casa en donde empezaste tu vida de casada cuando te estás divorciando? Así es que es totalmente comprensible que Khloe quisiera empezar desde cero, sobre todo porque como sabemos las cosas no quedaron en muy buenos términos. Estoy bendecida solo por ella, incluso para pegar mi teléfono. Antes de que Khloe se cambiara de manera permanente a su mansión actual de calabazas, hubo un tiempo en el que vivía en Cleveland. Khloe debió haber estado un poco fuera de lugar, ya que vivir en Ohio mientras toda su familia vivía en Los Ángeles debió de haber sido difícil, pero con la cantidad de dinero que tiene podía viajar prácticamente cuando ella quisiera. Y terminó por adaptarse a este estilo de vida que tampoco duró mucho. En ese momento Khloe ya tenía su mansión de calabazas, pero aún así se mudó a Cleveland cuando ella y Tristan estaban esperando a su bebé True. Aunque no tenía que hacerlo, ella cubrió algunos de los gastos de este lugar, aunque fue Tristan quien realmente compró el lugar por 1.9 millones de dólares. Y aunque las bienes raíces no eran como las de Los Ángeles, la casa todavía es elegante y tiene vibras de riqueza y lujo. Esta casa es de 557 metros cuadrados y tiene 5 recámaras y 7 baños. Y está ubicada en medio acre de tierra con vistas al lago Erie. Aunque algunos pueden pensar que la casa es bastante simple, Khloe dijo que estaba feliz de estar en Cleveland. Obviamente esta casa era bastante espaciosa y tenía muchas amenidades, como una gran sala de juegos con una pecera y un apartamento en el piso de arriba en caso de que quisieran tener a una niñera viviendo con ellos. Pero como sabemos, las cosas cambiarían y Khloe terminaría regresando a calabazas. Así es que ahora sí, hablemos de la atracción principal. La mansión actual de Khloe, la cual compró en 2014 y como varios miembros de su familia invirtió algo de dinero en renovaciones para que fuera la casa perfecta para ella y como ella quería que fuera. Como lo dije en el video de Justin y Hailey Bieber, Khloe le compró esta mansión al canadiense. Esto fue durante la época más loquilla de Bieber y creo que los vecinos estaban felices de que la mansión cambiara de dueño porque por lo menos Khloe no les iba a estar aventando huevos. Como mencioné antes, la casa de Khloe está ubicada en la comunidad cerrada y super privada de The Oaks en Calabazas, donde también vive su hermana Kourtney. Algunos de sus vecinos famosos son la madre y los hijos de Michael Jackson y Britney Spears también vive ahí. Aunque la casa de Khloe técnicamente no es tan hidden heels como las de la mayoría de su familia, están justo al lado lo que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Khloe pagó 7.2 millones por esta mansión y tiene 856 metros cuadrados en 1.3 acres de tierra con 6 recámaras y 7 baños. Algunas características que tiene la casa incluyen una fuente, una hermosa piscina y un jacuzzi al aire libre, al igual que un hermoso patio. También tiene una bodega en donde puede guardar hasta 200 botellas de vino, una casa de huéspedes y una sala de proyección o un mini cine en casa, del que les hablaré más a fondo en un momento. El diseño interior de la casa de Khloe es súper elegante y parece que hay muchos muebles negros, blancos y grises. Tiene una hermosa sala glam que es apta para una reina en donde se maquilla y peina o tiene gente que la maquilla y peina. También tiene un amplio dormitorio principal en donde tiene una sección especial para leer y un baño principal que coincide con las vibras de la casa. Una de mis habitaciones favoritas es la pequeña sala blanca que tiene cortinas y según yo lo que podría ser un estilo marroquí que se ve increíble y súper lindo. También tiene una sala de estar menos privada en donde tiene una chimenea y se ve bastante acogedora. La cocina es muy grande con el espacio suficiente para que Khloe pueda cocinar u hornear algunos postres. Ha dicho en varias ocasiones que este es uno de sus pasatiempos favoritos. De hecho, ha declarado Adoro hornear con mis sobrinas y sobrinos. Es muy divertido y me encanta hornear sola. Así que lo que me gusta hacer es tener un gabinete para mis cosas esenciales para hornear. Así que todas las cosas que necesita para hornear postres están en un gabinete aparte. Khloe ha realizado tours por su despensa y refrigerador porque le encanta organizar las cosas perfectamente. Se ha declarado la mujer loca por la organización al estilo maricondo. Khloe es toda una profesional de la organización. De hecho, tiene pequeños videos en su canal de YouTube en donde enseña cómo organizar cosas muy específicas. Este show se llama Khloe CD porque OCD en español es THOC o Trastorno Obsesivo Compulsivo y a mí se me hace un gran nombre para un show de organización. Ahí nos cuenta cómo organiza la alacena, su joyería, el refrigerador. Y hasta el bar. Otra de mis habitaciones favoritas en la casa es la sala de cine de Khloe. Como dije antes, Martin Lawrence Bollard diseñó muchas de las casas de las Kardashian Jenner y eso se puede ver especialmente en esta habitación. El mismo arte de mariposas que está en esta pared también lo podemos ver en el comedor de Kylie Jenner. Y esta es una de las firmas de Martin. Aunque en un punto cuando Martin mostró esta habitación en su Instagram, el arte de la pared era, en realidad, una foto desnuda de Khloe. Así es que, como pueden ver, el arte tal vez cambie dependiendo del humor de Khloe. Pero de que ese cine en casa se ve acogedor, de eso no hay duda. Y también hay un cuarto rosa especial para su hija True, donde aparentemente el piso está cubierto de alfombras suaves para que pueda jugar donde quiera. Finalmente, los armarios de Khloe. Así es, armarios. Ella tiene más de uno porque, ¿por qué no? Sus armarios son impresionantes. Khloe tiene un armario normal con la mayor parte de su ropa y zapatos, el cual es enorme. Este armario lo hemos visto en algunos de los videos de organización. Y también tiene un armario para todas las cosas que necesita para hacer ejercicio. Sabemos que es una intensa de la organización, por lo que tiene sentido que Khloe separe las cosas para hacer ejercicio de su ropa normal. Por cierto, creo que no lo mencioné, pero Khloe también tiene un gimnasio en casa. Digo, tiene un armario solo para su ropa deportiva, así es que creo que esta mujer está claro que le gusta cuidarse. Por todo lo que he visto, creo que la mansión de Khloe acaba de destronar a la mansión de Kylie. Por lo menos, para mí. Esta ahora es mi mansión favorita de las Kardashian. A pesar de que Khloe siempre ha vivido en casas hermosas, esta tiene cosas especiales que debemos de notar y que la convierten en una casa perfecta, como esa sala de proyección súper acogedora para un día lluvioso de películas. Y ese patio que se antoja para una cena romántica. El diseñador mete un poco de estilo mediterráneo en el diseño del hogar, pero no deja de ser elegante y femenino al mismo tiempo. Además, amo lo organizada que Khloe es. Ojalá yo fuera un poco más así. En fin, creo que esta mujer ha hecho un gran trabajo creando la casa de sus sueños para ella y su hija. Y siento que vivirá en este lugar por un buen tiempo. Digo, es vecina de su hermana Kourtney y está muy cerca de sus otras hermanas y de su mamá, así es que creo que es la casa ideal para ella. ¿A ustedes qué les pareció esta mansión? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!